Quiero agradecer al pueblo de San José por la invitación, justamente para venir a compartir este tiempo, que es un tiempo de reconocimiento, es un tiempo donde se pone en valor justamente el sentido de pertenencia a nuestro pueblo, a nuestra tierra, y bueno, San José tiene una cuestión muy especial en lo que hace a las raíces tradicionalistas, ¿no? Y en este tiempo también es muy importante que podamos estar todos juntos, que podamos venir a los pueblos y que podamos compartir. Uno siempre dice que los momentos de los cumpleaños, por más tiempos difíciles que se vivan, hay que celebrarlos, hay que festejarlos, hay que reconocerlos, así que estamos acá, como hoy también se estuvo en San Antonio, que también es el aniversario de la localidad de San Antonio, y saludar también a todos ellos por su aniversario. Marcado en su discurso este momento especial que vive la Argentina después de las elecciones del pasado domingo, y hablaba de la responsabilidad y la modurez que tiene que tener la clase política en este momento para conducir, y hablaba justamente del rol de la política en estos tiempos. ¿Qué reflexión a propósito de este escenario que se abre a nivel país con la elección y sobre todo el triunfo abrumador del Frente de Todos? Bueno, sin duda que la Argentina ha transitado estos últimos tiempos en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Esto ahora se acentúa en la faz que hace a la política macroeconómica y financiera, sin duda que es momento de enorme responsabilidad de la política, ya responsabilidad de la política, ya a la gente no se le puede pedir más, la gente nos pide a los políticos que seamos responsables en las tomas de decisiones, en madurez, en la convivencia democrática que debemos tener. Y en eso Misiones es un ejemplo, porque Misiones justamente es una provincia que se ha caracterizado por la paz, la tranquilidad, y ninguno de los resultados que se hayan dado en nuestra provincia han generado un sentido de inestabilidad. Al contrario, han fortalecido las instituciones en la provincia de Misiones. Y ese fortalecimiento de las instituciones que se dio el día 2 de junio, que se dio el día 11 de agosto, sirve sin duda para consolidar un proyecto político que crece y se va desarrollando día a día en la provincia de Misiones. Esa misma responsabilidad es la que uno siempre dice que desde la política se debe mostrar la madurez de convivencia democrática. Esa madurez de convivencia democrática significa la toma de las mejores decisiones para que los momentos difíciles no lo sufra directamente la gente, no lo sufra directamente el pueblo. Por eso también, teniendo en cuenta este tiempo, nuestro gobernador ha lanzado en estas últimas dos semanas una cuestión que tiene que ver con un bono para los empleados públicos, el Ahora Gasoil, ahora estamos en el Ahora Niño. Bueno, diferentes programas que permiten justamente la accesibilidad a los sectores más vulnerables a políticas públicas que le lleguen a ellos. ¿Y qué opina de las medidas que se han dado desde Nación? Bueno, es muy temprano para hacer una evaluación, lógicamente. Pero siempre que se incentive al consumo y que se lleve un poco de dinero y alivie el bolsillo de la gente, es muy importante. Porque nosotros en la provincia lo hicimos de esa manera. Entonces, justamente uno no va a evaluar rápidamente esas medidas. Ahora habría que ver las otras medidas que son un poco más intermedias, cuál es el impacto y cuánto tiempo logran hacer impacto en la gente. Fundamentalmente aquellas que están destinadas a la reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Creo que es una de las cuestiones más importantes por la cual nosotros desde Misiones, en el Congreso Nacional, y nosotros desde Misiones, en la diferente presentación que hicimos ante los organismos nacionales, siempre hemos pedido atención diferenciada para las pequeñas y medianas empresas en políticas públicas que hagan más viable su actividad económica. Bueno, hoy tenemos ya un ejemplo, una línea que seguramente nos encargaremos de ir revisando y monitoreando a lo largo de estos días. A la luz de los resultados del domingo también en Misiones, en cuanto a la categoría de diputados nacionales, ¿puede haber un cambio en la estrategia del Frente Renovador para el 27 de octubre? Esto es en absoluto. El pueblo ha ayudado y ha acompañado. La renovación ha sido y es un espacio político con enorme respeto a la voluntad popular, pero también tenemos que tener en cuenta la cantidad de votos nulos que hubo sobre la voluntad de votarnos a nosotros y que una cuestión también de enseñanza y aprendizaje ha quedado por el camino. Ese tiempo es el tiempo que tenemos que ir a buscarlo y a tomarnos las correcciones que haya que hacer en materia de cómo votar una boleta corta, cómo sufragar con una boleta corta. Bueno, es responsabilidad también nuestra. Así que, no, no, para nada. La estrategia va a ser siempre defender el misionerismo, va a ser siempre defender lo nuestro y darle la libertad para que la gente pueda elegir lo que debe elegir, quién lo va a conducir a nivel nacional. Y allí, donde elige la mayoría, nosotros vamos a acompañar siempre con las políticas públicas y con la gobernabilidad como lo hicimos hasta el día de hoy. Y sobre todo, la alegría, ¿no?, de tener un pueblo que está firme, de que sigue creciendo por ahí ante esta crisis. Vemos que no retroceder es muy importante. Y bueno, como habrán visto en los agasajos también, emprendimientos productivos, fuentes de trabajo que siguen creciendo y de a poco mantenernos para vivir todos en armonía. Recordar a los pioneros importantes y reconocerlo también, ¿no? Exactamente. Creo que son la base fundamental de lo que es el desarrollo de San José, las vivencias que tuvieron, el ejemplo que dieron. Y bueno, como yo le digo a los jóvenes, estar a la altura de las circunstancias de esas personas y que eso nos marca un camino que es de seguir adelante. ¿Cómo lo encuentran a San José? ¿Con qué obra en camino? ¿Con qué obra planificada? Mira, mira, le hablaba recién a Oscar, nosotros tenemos para inaugurar el estadio de fútbol, tenemos para inaugurar el frigorífico, que es muy importante porque no solo por la fuente de empleo que genera, sino por todo el ámbito productivo de lo primario y de lo comercial, sea de la carne ovina o de la carne vacuna. Es muy importante, un puente que une la colonia de Romero Cue con el casco urbano, que es la mayor producción de hierba que se trae de ese lugar. Así que son tres obras importantes, empedrado y cordón cuneta en Pindapoy. Y bueno, y otras obras por ahí que en este momento se me va el gobernador electo, por ahí se me olvida, ¿no? Pero lógicamente también agradecer a la Dirección de Arquitectura y informarle al pueblo de San José la aprobación del proyecto de la puesta en valor y del Museo de San José con una sala temática nueva. ¿Se empieza a analizar presupuesto el año que viene? Sí, en realidad a tan largo plazo es difícil, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta por ahí los consejos que nos dan las autoridades provinciales, tenemos un equipo que nos deja muy bien parados a nivel de gestión provincial y nosotros copiamos y seguimos su ejemplo y sus consejos.